Buenas tardes, vamos a ver un nuevo proyecto para mi canal, pero ya lo tengo avanzado, lo tengo avanzado porque yo tengo que probarlo antes de hacer los vídeos, porque no podemos hacer una cosa que luego no funcione. ¿Vale? ¿Dónde está esto? Aquí, es que lo he cerrado, ¿no? Vamos, este es el ejercicio y de lo que se trata. Vamos a entrenar una red neuronal, ¿vale? El proyecto es experimental. El proyecto es experimental. No sé cómo va a salir porque nunca he realizado este tipo de programación. Por lo tanto, nos enfrentamos a algo desconocido, pero sí, aquí estamos para aprender a programar y eso se consigue programando. Espero que la experiencia que tengamos en este proyecto, etcétera, etcétera, le sirva a los estudiantes tal para que entiendan, por lo menos, por lo menos, cómo se programa, o mejor dicho, cómo se entrena una neurona artificial. ¿Vale? En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrenar una red neuronal que aprende a sumar cuatro valores, ¿vale? Bien. ¿Y por qué tiene que sumar cuatro valores? Porque resulta que aquí tenemos unas piezas que tienen el 1, el 7 y el 5, ¿vale? Otra cosa. Está claro que en programación lo que estamos haciendo es un ejercicio que es muy fácil de hacer porque si nosotros sumamos las dos azules, en el caso que no estamos viendo aquí, sumamos dos azules, una gris y una verde, eso lo sumamos directamente, ¿no? Entonces lo sumamos directamente. ¿Vale? Aquí tendríamos los puntos. Sería 1 más 1, más una gris, 7, más una verde, 5, etcétera, etcétera, sería 14 puntos. ¿Vale? Y también es obvio que para calcular la suma de los valores de la pierda, eso es más que sumarlo. Esto no tiene, esto no tiene más historia. Esto se hace de una forma muy sencilla. Y aquí incido en el tema y aquí incido en el tema. ¿Vale? Es muy fácil hacer esto sin red neuronal. Pero aquí, repito, repito, lo que vamos a hacer es entrenar una red neuronal que ya la tengo yo hecha en este vídeo. Vamos a ver que al estar mezclado ya este vídeo, lo hice yo ayer. Buenas noches. Vamos a empezar un nuevo proyecto. Y aquí vemos la página en YouTube donde yo he hecho la información que están viendo aquí. ¿Vale? Aquí, aquí se ve el código. Tenemos aquí dos páginas que lo están haciendo. ¿Vale? Y yo me he orientado por estas páginas. Y el resultado es este. ¿Vale? Este es el código. Lo pueden ver. Está completamente y lo pueden ver todo en el vídeo. ¿Ven? Todo. Obtenido de esas páginas. ¿Vale? Aquí. Aquí. Estamos entrenando la neurona esta. La neurona esta. La red neuronal. ¿Vale? Según la página esa que es. Lo pueden ver en el vídeo. Aquí estamos entrenando. Vemos los resultados. Etcétera, etcétera. Hasta que la entrenamos. El entrenamiento es la suma de estos cuatro valores. ¿Vale? Bien. Bien. Una vez visto esto. Aquí tenemos la suma de los cuatro valores. Lo pueden ver perfectamente. Como se se entrena. ¿Vale? Aquí estábamos en 10. Cada vez que le dábamos al botón era 10. Y aquí. Era 500. Para entrenarlo de otra forma. Con los valores, etcétera, etcétera. Es cuestión de ver este vídeo. Que sería la segunda parte que la hice ayer. ¿Vale? Así. Bien. Ahora, una vez visto esto. Tenemos que inventar una aplicación para aplicar la neurona. Es decir, nosotros vamos a meter aquí cuatro piezas. Que tienen este valor. 1, 7 y 5. La verde no sirve. No sirve solo para rellenar. Las que nos interesan son las azules y las grises. Y la maniobra consiste en detectar las siguientes combinaciones. ¿Y cómo las vamos a detectar? Pues sumando, sumando los valores de las piezas. Sería así. Si la maniobra es la siguiente. Detectar las siguientes combinaciones. Estas combinaciones estarían mal. Si coincide esto, está mal. Y si no coincide, en el caso de que no se cumpla ninguna de las combinaciones. El mensaje será que está todo correcto. ¿Vale? Y si está todo correcto, sale la pieza por aquí. Por la izquierda. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver funcionar. Es así. Ahora, si nos abstenemos al ejemplo expuesto, significa que el valor de 14 son 2 azules. Es decir, 1 y 1, 2 y 7 y 5. 7 y 5, 7 y 5, 12. Y 2 de 1, 3 y 14. Si nos suma 14, si nos suma 14 puntos, quiere decir que son 2 azules. Ahora bien, puede salir un azul por aquí y la otra azul puede salir por aquí. Y aquí pone una verde aquí. Y aquí pone un azul y aquí una gris, etcétera, etcétera. El orden da igual cómo salen. ¿Vale? Pero, pero la suma de los puntos, de las valores de las piezas, es lo que le tiene que indicar a la neurona, a la neurona, donde tiene que enviar la pieza. ¿Vale? Bien. Así. Ahora, ¿qué hace aquí la neurona ticera? Pues sería entrenarla para sumar los cuatro números. Y que no escriba el mensaje según el valor que obtenga de la suma una vez entrenada. Por lo tanto, vamos a empezar creando las neuronas, que es lo que estamos viendo en este vídeo. En este vídeo, que será la segunda parte de este que estoy grabando. Y la entrenamos para que sume los cuatro números. Una vez tenga el resultado, se lo pasamos al código que escribe el mensaje según la combinación calculada. Y si coincide, si está correcto, es decir, si no hay, si no hay estas combinaciones, estaría bien. Y si la hay, si la hay en estas combinaciones, estaría mal. Y saldrían las piezas hacia adelante. Y si está bien, hacia la izquierda. Eso se puede poner. Aquí lo que estamos haciendo es una aplicación que nos haga la función para probar la neurona artificial que hemos configurado. Bien, está claro, ¿no? Evidentemente, aquí he puesto que si el valor de la suma fuese cuatro, si aquí fuese cuatro el valor de la suma, aquí fuese cuatro, serían cuatro azules. Porque cada pieza azul vale uno. Si hay un cuatro, equivale a cuatro azules. Y, por ejemplo, en caso de que la suma sea 28, sería 7 por 4, 28, sería 7 por 4, 28, serían cuatro grises. ¿Vale? Que es lo que hay aquí. Y si el valor es 16, sería dos azules y dos grises. ¿Por qué? Porque las dos grises valdrían 14, 7 y 7, 14 y dos azules, 15 y 16. Si eso se cumple, hay dos grises y dos azules que pueden salir en cualquier orden porque lo que vamos a hacer es la sumatoria de las piezas. ¿Vale? Sería dos azules de las piezas. Y así todas las combinaciones expuestas. Esta que hay aquí. ¿Vale? Entonces, hemos diseñado esta escena que la vamos a ver funcionar ahora. Vamos a empezar por vídeo porque este ya se termina. Bien, ahora miren. Aquí tenemos la escena, ¿vale? Que nos va a enviar las piezas. Aquí tenemos el código del PLC para simular la función. La función que nos va a dar los resultados de las piezas según el valor de la sumatoria de los números. Y aquí tenemos la aplicación. Vamos a verla. Miren. Bien, aquí tenemos la aplicación. Este es la parte que vimos en el vídeo anterior. ¿Vale? En el vídeo anterior hemos visto y hemos explicado esta parte del código según hemos obtenido de las páginas que han visto ahí en la red. Y ahora los controles, que es lo que les acabo de hacer esta tarde, serían estos. Así. Sería. Vamos a comentarle un poco el código. Si nosotros lo conectamos y el bit 0, que es el marcha, está true, entonces ponemos el botón rojo y activamos el timer para que lea la palabra. Si le damos el botón marcha, activa y desactiva marcha, si está true, ponemos el botón rojo y activamos el reloj. Y si no, pues le ponemos el color plata y le ponemos el cero y paramos el reloj. Eso está claro. Si le damos el botón marcha. Ahora, si activamos el timer cada segundo, si esto ya sabemos cómo funciona y deberíamos de saberlo, es 1. Es decir, si las piezas están en lo alto del tope, si hay piezas en los topes, ¿vale? Entonces reinicia la orden, ¿vale? Y activa la comprobación para ver si coincide en las palabras que le hemos dicho y en los colores que le hemos dicho. Y si este está a cero, si la palabra 1, que es el valor del sensor 1, está a cero y no hay pieza, significa que el lab del resultado está esperando la pieza. ¿Vale? Eso es lo que dice esto según el reloj. Ahora, seguimos. Si, si la pieza, la palabra esta, la simple 1 que hemos visto, no es 1, no es cero y es diferente a cero, quiere decir que hay una pieza. Y, y los topes están bajados, esto hace, esto hace la misma función que esto, ¿vale? Y los topes están bajados, entonces lee la palabra y las mete en la variable línea 1 que equivalen a cuando yo le doy a validar. En este caso no, porque ya estaríamos, la neurona estaría ya configurada, entrenada, mejor dicho. Sumamos los valores, esto sería un contador normal, ¿vale? Si la línea 5, la línea 1 vale 5, las verdes, puestas las verdes porque las verdes no las estamos usando, solo estamos usando las azules y las grises. Entonces aquí, si la línea 5, si cualquier línea de estas 5 le sumamos a las verdes, esto sería hacerlo, hacerlo con las verdes, con las azules y con las grises. Pero eso no tenemos nosotros que hacerlo así. Nosotros tenemos que hacerlo por resultado. Y aquí, si en caso de que el sí resultado es igual a 4, sería esto, sería que hay aquí 1, 1, 1 y 1. Entonces, si eso se cumple, el mensaje, este sería hay 4 azules. Verán, ahora lo vamos a ver. Y ya está. Y ahora la función, esa que están viendo ahí, que si vale 4, ya saben que son 4 azules. Si vale 28, son 4 grises. Y si vale 16, son 2 azules y 2 grises. El resto, que lo calculan los estudiantes. ¿Vale? Es un muy, muy ameno ejercicio. Y ahora vamos a entrar aquí. Vamos a activar aquí. Esto lo podemos minimizar. El programa prácticamente no tiene más que la base de la cinta, los topes, las mesas, la detección. Simplemente controlar la pieza para que la neurona nos diga los colores que necesita, o sea, la combinación que ha salido y lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Aquí está el ejercicio y aquí está el planteamiento. Repito, esto es mucho. Esto para hacer esto no hace falta neurona. No hace falta. Pero la idea está en mostrar cómo se entrena esta neurona. Vamos a ver cómo se entrena esta neurona. Ya hemos metido la pata. ¿Por qué? Porque hemos dado a donde aquí ahora no conecta. Esto no conecta. ¿Vale? No se puede conectar con el automata. No se puede establecer la comunicación. ¿Por qué? Porque resulta que hay que entrar por su sitio. Ahora yo ya lo solucionaré esto. Cuando ya funcione todo, ya lo soluciono yo todo perfectamente. Y lo vemos. Es decir, lo que ha ocurrido es lo siguiente. Si yo entro por aquí, por aquí, si yo entro por aquí, no se puede conectar. Porque la librería de la comunicación está puesta para que ocurra eso. Salimos. Y ahora si entramos correctamente y el programa está registrado. Es decir, si yo le doy aquí, aquí ahora. Y entro por donde tengo que entrar. Es decir, yo me he registrado el programa y el programa está perfectamente registrado. Entonces sí funciona. Ahora sería, en vez de entrar por aquí, ejecutamos la aplicación. Esto ahora lo quitaré. Porque es más fácil para mí saltarme todas las seguridades y empezar a probar. En este caso aquí. Ahora sí, comunica, capturamos. Ahora ya la damos aquí y conecta. Perfectamente. Porque hemos entrado, pues no tenemos que entrar. Y ahora vamos. Entra. Aquí. Marcha. Esto es porque está rojo. Ah, ¿por qué no? Vale, el programa está conectado. Vale, está rojo. Porque estaba esto activo. Vale, por eso estaba activo. Se ha activado azul. Vale, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Ahí. Vamos a ver. Empezamos a comprobar. Sí, obviamente. Si le doy aquí, lo paro. Paro el sistema. Vale, ahora la damos en marcha. Y seguimos. Suponiendo, suponiendo que la neurona ya la tenemos entrenada, que lo vimos en el vídeo anterior. Aquí tendríamos dos azules. Dos azules. Ahí vienen otras dos azules. ¿Ven? Aquí, dos azules. ¿Ven? Y está ahora cuatro grises. Tiene que salir aquí cuatro grises. Y el valor este tendría que ser, en este caso, 28. ¿Ven? Hay cuatro grises. Luego el código funciona perfectamente. Ahora vienen dos azules. ¿Ven? Dos azules. Aquí. Ahora tres grises. En el momento que no coincida ninguna de las combinaciones que hemos diseñado, las piezas salen por aquí. Ahora tres grises. Esas salen hacia adelante. Separan, analizan, hay tres grises. ¿Ven? Esperando. Ahora, por ejemplo, hay dos azules. En el próximo vídeo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entrenar la red neuronal. En directo y que funcione cuando entrenemos la red neuronal. Ahora tenemos dos grises. A ver si combina de algún modo que no sea ninguna de las combinaciones que nosotros le hemos programado. Ahora dos grises. Sale aquí. Dos grises. Perfecto. Ahora otra vez dos grises. Vamos a ver si sale alguna combinación que no sea dos azules, tres azules, cuatro azules o dos grises, tres grises, cuatro grises o dos grises y dos azules. Ahora tenemos dos grises y dos azules. Aquí sale ahora dos grises y dos azules. Se para ahí en los toques mismo y dos grises y dos azules. Ahora dos grises. Vamos a tener que emperar otro vídeo para ver si sale alguna combinación que no sea la que estamos programando. Voy a emperar otro vídeo. Ahora dos grises. ¿Lo ven? Dos grises. Voy a emperar otro vídeo porque ahí vienen dos azules. Ahí. Ahora tenemos igual que antes dos grises y dos azules pero de diferente cinta. ¿Ven? Aquí dos grises y dos azules. Ahora. Ahora por ejemplo esas piezas tienen que salir a la izquierda y aquí tienen que poner todo correcto. Que ya pueden hacer la combinación que quieran. Esta sale todo correcto y van a la izquierda. Todo correcto. ¿Ven? Y van a la izquierda. ¿Por qué? Porque eso es todo correcto. Ya le pueden dar lo que quieran. Ahora ahí vienen tres grises. Y esas tres grises van hacia adelante. Porque es una de las combinaciones que nosotros hemos programado. ¿Ven? Las tres grises. Aquí. Y ahora hacia adelante. Perfecto. Ahí vienen otras tres grises. En diferentes cintas pero tres grises. Luego el valor sería 21. ¿Vale? Ahí sería siete por tres veintiuno. Y el azul vale veintidós. Aquí tienen otra pista. Si vale veintidós. ¿Ven? Tenemos tres grises y un azul. Ahora sería cinco, seis, siete y ocho. Si el valor es un ocho, tendríamos tres azules y una verde. ¿Qué es lo que hay ahí? Y aquí sale tres azules. La verde no cuenta. Tres azules. ¿Vale? Ahora ahí tendríamos cinco y siete doce y una trece y cinco y siete veinte. Tres y siete veinte. Siete y siete catorce y cinco y una seis. Sería catorce y seis veinte. Eso sería lo que están viendo aquí. Y dos grises. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, no combinan ninguna. Sería todo correcto y vamos a la izquierda. Y el valor sería siete más cinco más cinco más uno. Ese va a la izquierda. Todo correcto y van a la izquierda. ¿Vale? ¿Está claro? Bien, entonces, en el próximo ejercicio, en el próximo ejercicio, vamos a configurar esto y para que lea aquí dos azules. En este caso, aquí dos azules. Repito, esto se puede hacer a sumar sin necesidad de entrar en neuronal, por supuesto, pero lo que queremos es que aprenda a sumar los cuatro valores. Y una vez que aprenda a sumar los cuatro valores, le vamos a pasar los cuatro valores aquí, que son los valores de las piezas. Y en este caso sería dos azules. ¿Por qué? Porque vale uno, dos, y siete, nueve, y cinco, doce. Si vale doce, tenemos dos azules. Ahí tendríamos un total de ocho puntos. Sería cinco de la verde y tres de cada de las azules. Luego ahí tiene que marcar aquí tres azules. ¿Está claro, no? Y hacia adelante. En este caso, tendríamos dos grises, que también tendría que ir hacia adelante. Y el valor sería cinco y cinco, diez, siete y siete, catorce. Este valor sería veinticuatro. Ya saben que si tiene veinticuatro, tendríamos dos grises. Independientemente de la cinta que venga a la grise. Ahí tendríamos dos azules. La puntuación sería cinco y cinco, diez, y dos, doce. Bien. Y también está correcto. Va hacia adelante. Ahora, por ejemplo, tenemos dos grises también hacia adelante. Insisto, esto es una aplicación que hemos inventado para probar las neuronas, para poder, para poder entrenar, entrenar las neuronas en directo. A lo primero, dirá que hay una tontería, pero después iremos ajustando los pesos. Vivirán que al final termina diciendo la verdad. Ahora tenemos tres grises aquí. Eso sería siete por tres, veintiuno, y cinco, ¿vale? Serían veintiséis. Si hay veintiséis de puntuación, tendríamos tres grises. Y sale aquí. ¿Vale? Ahí tendríamos lo mismo. Otros, otros veintiséis. Y también sale tres grises. ¿Entienden la idea de cuál es? Ahora que tenemos la neurona, que es el vídeo que tenemos anterior, y este, que es la aplicación de la cinta, vamos a entrenar la neurona en directo, que será el próximo vídeo. Hoy he hecho esto, y mañana haremos otra cosa. Esos son tres azules, que equivale a ocho. ¿Ven? Tres azules. Equivale a ocho. Ahora aquí tendremos dos azules. Esta puntuación sería siete y cinco, doce, tres y catorce. Si tiene puntuación catorce, tiene dos azules. Independientemente de dónde salgan las piezas. ¿Ven? La puntuación en la siguiente sería dos grises. Y la puntuación sería siete y siete de las dos grises. Catorce y cinco y cinco, diez de las verdes, veinticuatro. Si vale veinticuatro, tenemos dos grises. Es la cinta. Ahora, pasamos los valores de los sensores estos, aquí, a los sumando. Entrenamos la neurona. ¿Vale? Y verán que cada vez que le demos a entrenar, va diciendo la verdad. Cada vez, cuanto más entrenamos, más verdades. Ahí, dos grises. Ahí, aquí, dos grises y hacia adelante. Y ahí, otras dos grises. ¿Ven? Que los dos grises vienen por diferentes calles. Pero, al final, suma dos grises. Con ese valor, tenemos dos grises. ¿Ven? Si nosotros estos cuatro valores los sumamos y nos da el valor que estamos viendo aquí, en este caso, siete y siete, catorce y cinco, diecinueve y uno veinte. Si nos da este valor, ¿vale? Siete y siete, catorce. No, catorce, cinco y uno veinte. Efectivamente. Si nos da veinte, sería dos grises. Y ahí, también tendríamos veinte. Ahí tendríamos veinte, pero en diferentes calles. Pero, si coinciden las piezas, tenemos el mismo valor. Independientemente de la calle por la que vaya el, 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 la pieza. ¿Ven? Ahí tendríamos tres grises. Sería siete por tres, veintiuno. Y cinco, veintiséis. Da igual por donde venga la grise y por donde vaya la verde. Al final, suma veintiséis. Por lo tanto, tenemos tres grises. Aquí. Y con esos valores, con esa sumatoria de las cuatro piezas, vamos a entrenar la neurona. ¿Ven? Tres grises. Ahí, por ejemplo, esa es la última que vamos a ver. Porque ya se termina el vídeo y es muy repetitivo. Ahí sería cinco, diez, quince. Y siete, veintidós. Si hay veintidós, eso está mal. Porque no coinciden ni dos grises, ni dos azules, etcétera, etcétera. Y va a la izquierda. Eso va a la izquierda. Y aquí todo correcto. El todo correcto lo he puesto para, para diferenciar de una cosa o de otra. Pero vamos, los demás lo pueden poner lo que quieran. Aquí lo que se trata es de que, como he dicho, la neurona diga la verdad. Y eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Dos grises. ¿Vale? Y ahí dos azules. Y ya finalizamos el vídeo. Lo estoy viendo más porque nos queda todavía tres minutillos, pero ya es muy repetitivo. Vamos a ver si ahora pone aquí dos azules. Aquí, que digo aquí. Dos azules. ¿Ven? Dos azules. Y ahora vamos a comprobar esta, que es maliosilla. Siete, siete, catorce, quince y dieciséis. Sería dos azules y dos grises. Aquí. Que lo pone al revés. Pone primero grises y después azules. Pero bueno, da igual. ¿Ven? Dos grises y dos azules. ¿Vale? Y está correcto. Este lo vamos a operar también y va hacia la izquierda. Porque no coincide ninguna de las combinaciones puestas. Ese valdría dieciséis. Si vale dieciséis, cinco, diez, quince. Y ese dieciséis tendríamos que irnos a la izquierda. Porque eso no está bien. ¿Vale? Y punto. Nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a entrenar la neurona en directo. Paramos aquí. El sistema. Y hasta pronto.